Los años maravillosos, cuando se echamos el que hacer para atrás, nos acordamos de temas que fueron grandes éxitos. Entonces, vamos, pero subámosle a la pista, ¿cómo es eso? Más pinta. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Vamos a la palma, vamos a pinta. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con su mañeta de pie y su bikini de raya. Ella se marchó y solo me dejó, hasta con esa ausencia. Sin la menor y mujer, Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con su mañeta de pie y su bikini de raya. Ella se marchó y solo me dejó, hasta con esa ausencia. Sin la menor y mujer, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue. ¡Venga, palma! Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Con sus mañetas de pie y su bikini de raya. Como dice Él dice Y ahora Una bulla Que voy a hacer Que voy a hacer Se va a amar y hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Se va a amar y hacer Que bien ¿Quién te ayuda aquí? ¡Álvaro! Este no me sirve Este no me sirve Vamos a hacerlo Una estrella ¿Dónde está clarito? Me gusta Decimos Sobre la cima De una montaña Dice Me gusta oírlo Mirando al cielo Pide y suplica Habla con él Y dice Como dice el corinto La 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 ¿Cómo dice? La 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 Ayuda quiero, son inocentes, solo no puedo, ya estoy consciente, dime que puede, que diga algo, que a mí se acerque, y entonces ¿cómo es el mijo? ¡Eso! ¡Qué linda canción! ¡Eso es el poder! Una vez, la 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 la, me dicen ¡Es una bella! Muchas gracias, les decimos a todos, el año 2022, vengo con mucha energía, les decimos a todos, ¡todos feliz!